Listo muchachos One, two, one, two Esa morenita sigue baila Donde está la vuelta siempre traída Tiene una sorpresa muy simpática Y pa' sacarla tiene que haber práctica No pasa si Te vas a acelerar mientras que la orquesta zumba No pasa Cambia a tu pareja si te da una vuelta a trazar Echa pa' acá que llegó el de la rumba We gon' work it out like we doin' zumba Pa' hasta con que pisao más de tumba Como el rap en el bajo de Pumbas No se desesperen, si los espacios mueven los eseres Como un negrito body de Cuba a una serie Ya tenemos todas las fichas, vamos a amarlo Rumba a lo mío por los muchachos Esa morena sigue baila Donde está la vuelta siempre traída Tiene una sorpresa muy simpática Y pa' sacarla tiene que haber práctica No pasa si Te vas a acelerar mientras que la orquesta zumba No pasa Cambia a tu pareja si te da una vuelta a trazar No pasa si Te vas a acelerar mientras que la orquesta zumba No pasa Cambia a tu pareja si te da una vuelta a trazar Let's get it right empezando con rumba buena D-Hoy metiéndole con su crema Con cueros que pega Entren o si no, que deseen afuera Que me importa a mí más el paso pa' bailar Lo que me gusta a mí rumba para gozar Miami Sound Machine Yeah we hit it up No beat but we all about beating up Rumba morena sigue baila Donde está la vuelta siempre traída Tiene una sorpresa muy simpática Pa' sacarla tiene que haber práctica No pasa si Te vas a acelerar mientras que la orquesta zumba No pasa Cambia a tu pareja si te da una vuelta a trazar Ataca Chuito Quintero 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 ¿Tú pareja? Dann Subtítulos Figue Plante Te Plant Pe Pens Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.